PEGI 12 Ahora solo piden un tipo de música ¿Qué es? El dance La gente de Vinyl City merece saber lo que es el rock Toca combatir el dance con el poder del rock La revolución musical empieza ahora Soy DJ Subatomic Supernova ¿Qué habéis hecho hoy? ¡Sin planes! Interrumpes nuestra revolución musical tío ¡Acabemos ya con esto! ¡En rojo! ¡En verde! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!